Hablamos con Ana Hernández, que nos trae un producto buenísimo para esta visión de All Star. Yo lo acabo de probar y realmente me ha impactado, porque esto para el verano yo creo que va a ser la bebida del verano. Muchas gracias, completamente de acuerdo contigo. Es la bebida del verano. Es una sangría premium, relativamente nueva, que está teniendo muchísima aceptación, porque es un producto de mucha calidad, por posicionarla un poco entre otros productos similares, pues ha tenido 91 puntos en la guía Peñín, que es una guía de vinos, o sea que estamos muy orgullosos con esto, porque a día de hoy es la sangría de mayor calidad producida en España y es muy para gente de vino, es como un vino fresco, así que ahora que empiezan los calores, como tú dices, es el producto del verano. Tiene solo 7 grados de alcohol y lo que lo hace un poco diferente y especial es que tiene muy bajita el azúcar, con lo cual no resulta empalagosa, entonces bueno, tiene un poco de peligro, porque aunque tiene poco alcohol, entra tan fácil y está tan rica, es tan elegante, que te ves la botella y no te das ni cuenta. Pues de momento estamos arrancando, porque sobre todo estamos vendiendo muy bien fuera de España, que de hecho es un producto que nace fundamentalmente para vender en mercados internacionales, pero ha tenido tanta aceptación y esto es 91 de la guía Peñín y bueno, pues estamos dándole cabida también en zonas de calor, de costa, de turismo premium, pues en Canarias, en Mallorca, esperamos que pronto en Marbella y en Málaga y bueno, pues en zonas donde ahora, en zonas de costa fundamentalmente. ¿Y el etiquetado tan primaveral? Pues esto está inspirado en un mantón de Manila, con la idea que te comentaba de mercado internacional, pues que de un plumazo tengas esa sensación de producto mediterráneo, de sol, de España, el Spanish way of life, ¿no?, que decimos en bambolea. Enhorabuena. Muchísimas gracias, gracias a ti.